¿Qué tal Youtube? ¿Cómo están? Es Squad Zombie Bueno, ahora les voy a mostrar la colección de juegos de Just Dance Que es una colección, bueno, que no es mía, pero es de mi hija Y pues con esta colección de juegos se divierte un poco Esta franquicia ha crecido mucho Que es una, yo creo que es una de las favoritas de la mayoría de la gente Ya que se juegan varias consolas También es una de las franquicias que ha tenido muchos juegos Ha habido algunos otros juegos de baile que también andan en lo mismo Como Dance Central, Dead Revolution Pero bueno, Dead Revolution se juega con el tapete o la parte de abajo Algunos otros juegos que han salido Pero yo creo que usando las licencias de música Pues esta compañía ha crecido, bueno, la franquicia Y pues estos son uno de los juegos que juega mi hija Que esta aquí ayudándome un poquito De Say Hi to Camera Hola Ella es la que disfruta un poquito más los juegos que yo Bueno, yo no soy muy aficionado a estos juegos Pero a veces si la ayudo un poco A veces para competir con ella Es muy divertido los juegos Aunque si son muy cansados de eso si Y pues bueno, se divierte uno un poquito Este es el primer Just Dance que salió en el 2009 Aquí fue donde empezó la franquicia Y fue obviamente empezando en el Nintendo Wii Pues un juego que está muy bien Vienen varios clásicos Viene música como tipo electrónica, rap, hip hop, dance Obviamente Y pues bueno, vienen varias Las licencias Perdón por el juego Vienen varias como MC Hammer Otras clases de música como tipo reggae Todas esas cosas Y bueno, este es el primero que salió El segundo Pues es este Este Just Dance 2 Que salió con algunos éxitos Que salieron en ese momento Como Katy Perry y todo eso Que es una de las Las canciones favoritas de mi hija Y pues que las disfruta mucho Otra de las cosas Es que ya los juegos Desde este del Just Dance 2 Tiene la forma de bajar canciones extra Puedes comprarlas Y mantenerlas en la tarjeta de memoria del Wii Y conforme vayas jugando Puedes usar las canciones en el mismo juego Hasta ahorita es uno de los juegos Que cuenta con conectibilidad en bajar cosas Aparte hay otro me parece No estoy seguro Pero es uno de los que funciona todavía Con el vía internet para bajar juegos Y pues bueno, otro juego interesante Este es algo más movidón Tiene muchos éxitos Alrededor también tiene canciones viejas Pero pues bueno, es algo divertido Y pasamos con el siguiente Que es Just Dance 3 Este juego ya salió en otras consolas Como en el Xbox 360 Parece ser que en el Playstation 3 también salió Obviamente que usando el Kinect Con este juego Es algo Yo diría que cansado Al igual que usas el Wiimote con este Parece que en el Playstation 3 también usas el Playstation Move Entonces pues obviamente que ya las tres compañías Tienen este juego Más bien estas dos fueron exclusivas del Wii Pero pues ya Fue un éxito que tuvieron en este Vienen muchas canciones buenas en esta Incluso fue uno de los que practiqué más con mi hija Vaya que sí es cansado Y pues bueno, vamos a pasar con el siguiente El de Just Dance 4 Este sí ya vinieron otros éxitos Pues bueno, viene de todo Como les digo Este Pop, Dance, Rap Este Algunas canciones clásicas de Rock Pero sí salgo movido Parece ser que en estos dos Dan Dan dos O una canción de regalo Entonces Al meterte a la librería Pues puedes bajarlas Las dos canciones Y pues bueno Ya sí Si haces todavía Se hacen otras acciones todavía En el En el Nintendo Wii Pues es obvio Bajar algunas canciones Aunque bueno Ya no Ya antes Se vendían tarjetas Para bajar Cruzadas puntos Para bajar Ya sea juegos Pero pues ahora ya no las venden Entonces Pues es algo difícil ya Y bueno Vamos a pasar con Con el cambio que dio Esta franquicia Ya de las Del 1, 2, 3, 4 Se brincaron a A esto que es Just Dance 2014 Entonces Parece ser que salió Casi el mismo año Este Igualmente Viene Con Algunos Algunas canciones Extra para bajar Incluso cuando Compre este Pues bueno Vinieron dos canciones Extra Entonces pues bueno Decide bajárselas A mi hija En el Nintendo Wii Y pues bueno Se las ha disfrutado Mucho Perdón Pasamos con el siguiente Que es Just Dance 2015 Que bueno En este Igualmente Vienen dos canciones Parece que es una Cancion extra Y aparte Viene Algunos Formas de movimiento Para bailar Para saber bailar La cancion Y pues bueno Es uno de los Juegos Que pues Son divertidos Yo Yo lo Recomendaría Mucho Para Para los niños Para que estén En movimiento Ya que a veces Este Pues con este Con estas vacaciones Ya no quieren hacer Mucho Ya no quieren salir Mucho al parque Y todas esas cosas Por ahorita Más bien Por el calor Pasamos con otro Que es Chosense 2016 Pero bueno Este lo compre En el Kinect Ya no lo No lo quise en el Wii Sino en el Xbox 360 Y pues bueno Usando la La cámara Al Kinect Pues es algo divertido Porque no No ocupas más que todo Usar el cuerpo Para Para usarlo como control O O para hacer los movimientos Ya sea con la cámara Es algo Es algo interesante Aunque muchas personas Obviamente que no Quiere el Kinect Por X cosa Porque es muy fallento Tiene muchas fallas Y Y pues bueno Personalmente Pues yo lo he Calado este En el Este juego En el Kinect Y funciona perfectamente Bueno Pues es una de las últimas Parece que Está saliendo En estos momentos Yo sé En el 2017 Y pues bueno En esta De esta franquicia Salieron Unas Spin-offs Que son Las variantes De estos juegos Salió este Que es Just Dance Kids También Algo divertido Que vienen Algunas canciones Cantadas Por Algunos Ya sea Clásicos O cualquier otra cosa También salió Este Just Dance Kids 2 Igualmente Este me costó 3 dólares Pues barato Y pues bueno Estas fueron Las dos variantes Parece que salieron Otros dos No estoy seguro Lo cual sea Parece que También Just Dance Éxitos Pues bueno También aprovecharon Sacar este Que es el Just Dance Disney Party Que vienen Algunas canciones De 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 las canciones De Disney De las películas Muy bien Y pues está Interesante Este juego Después sacaron Este otro Que yo diría Que es Los éxitos O lo mejor De Del 2014 Que fue Just Dance Kids 2014 Que salieron Algunos Variantes De pop Y todo eso Y vamos a pasar Con el último Que es Just Dance Disney Party 2 Que también Vienen algunos éxitos Del canal de Disney Con algunas artistas Algunas de las series Aquí ya incluyeron Unas series Igualmente en este Obviamente Que también Con películas Y otras franquicias De De otra De televisiones Y pues bueno Esta es una Esta es la colección De juegos De mi hija De Just Dance Espero que les haya gustado Y pues nos vemos Para la próxima Y Di adiós Adiós Y pues bueno Nos vemos en el próximo video